Bien, yo les voy a explicar la estructura del proyecto, o en este caso la maquetación. Tenemos un frame, aquí está nuestro frame. En este caso yo le puse borde para que puedan ver cómo está conformado mi frame. Pero en este caso su proyecto no llevaría borde. Ahora, este frame tiene tres filas. La primera, aquí está la segunda, y esta es la tercera. La primera fila, en este caso saben que si, por ende, siempre va a tener una columna inicial. Cuando tú empiezas a partir el frame, ya es cuando le pones tres, cuatro, las columnas que quieras. Por lo tanto, la primera fila tiene por defecto una columna, pero no la vamos a marcar. Entonces nada más está la fila. Segunda fila. En este caso tenemos dos columnas. La de aquí, que es donde voy a poner mi botón de Twitter, de Facebook, de Instagram, los botones que ustedes quieran. Un video, una imagen, un contador de visitas, lo que ustedes quieran poner de este lado, pero no debe ir vacío. Ahora, el lado derecho, o la segunda columna, es donde va a verse la información, o visualizarse la información, de mi página web. Esta es la que va a llevar una barra de desplazamiento, para que así, entre más grande sea la página, yo pueda ir desplazándome a la parte baja. Y por último, la tercera fila, que por ende igual nada más tiene una columna, va a tener los derechos reservados y realizado por, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ya tengo mi frame colocado aquí. Recuerden que es en la parte del código donde ustedes tienen que poner las páginas, para que así puedan visualizar el frame. Yo ya tengo mis páginas realizadas, ya las terminé. Bien, guardo, y así es como se vería mi página. Ahora, como ya les comenté, aquí le puse un borde para que ustedes puedan ver cómo se ve realmente mi frame. Pero el borde, para ustedes, no se va a manejar. Ahora, realmente se vería así mi página, sin el borde. Y esta sería la parte, o la única parte, en la que se va a desplazar mi página. Porque lo demás quedaría completamente estático. Ahora, tengo mi menú en la parte de arriba. Voy a volver a ponerle el número que tenía mi borde, para que así puedan ver la diferencia. Bien, en la parte de arriba tengo un menú. Inicio, nosotros, promociones, producto y contacto. Puedes hacerlo con una tabla o con nada más ayuda de las etiquetas A, que son las etiquetas de hipervínculo, centradas. Bien, tengo aquí mi botón de Facebook, de Twitter y de Instagram. Estos son hipervínculos, pero ahorita no los tengo activados. Este es un video de YouTube que está al 100%. ¿Qué quiere decir? Un ancho de 100 por un alto de 100. Este es mi podcast, o mi página de podcast, donde yo he subido mis grabaciones de audio. Para que tú puedas copiar las grabaciones de audio, si es que no las quieres usar aquí, puedes usarlas durante, o por ejemplo, en alguna de las demás páginas. Por ejemplo, ya sea nosotros, en promociones o en producto o contacto. Solo debes entrar a Podomatic. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo desde el principio para que se pueda ver cómo lo hice. Entras a Podomatic y aquí te van a aparecer todos los podcasts que ya hiciste. Le das clic en View. Esperas a que cargue. Ahora, damos clic ya sea en Share o en la parte de aquí arriba. Y le vamos a dar en Share Podcast. Y me dice que aquí me va a mostrar la lista de reproducción de todos los podcasts que yo tengo. Si yo le diera en este episodio, solamente me va a reproducir el episodio que estoy escuchando. Entonces, como yo quiero reproducir todo lo que yo ya he subido, entonces le voy a dar en Podcast. Copio el e-frame. Incluso aquí me dice qué tamaño lo quiero para que ya no lo tenga que volver a modificar. Y es así como me va a aparecer este pequeño reproductor. Yo puedo elegir todo de los podcasts que yo he subido. Puedo elegir el que quiera reproducir. Y, por ejemplo, si tú nada más subes el episodio, me va a aparecer un reproductor muy pequeño y solamente para el episodio que yo quiero. Bien, entonces es por ello que nosotros tenemos que copiar la parte de podcast para que puedan ver todos los episodios. Ya sabes, lo copias en la parte del body. Aquí está. Ya lo pegué. Yo le puse una etiqueta center antes de lo que es la etiqueta del e-frame del podcast para que así salga centrado y al final de toda la liga de código de mi podcast cerré mi center. Y es así como nos sale o lo podemos visualizar en nuestra página. Bien, esto lo puedes utilizar ya sea en inicio, nosotros, promociones, producto y contacto. Y bien, es aquí como tengo aquí mi contador de visitas, un video, botones para redes sociales. Y ahora, muy importante, cuando tú le des clic a la parte de inicio, nosotros, promociones, producto y contacto, las páginas deben estar abiertas en la parte de aquí. O sea, en la parte, en la segunda fila, en la segunda columna. Si tú le das clic aquí, no te tiene que abrir la página acá. Muchas veces están programadas para que abra acá, entonces tienes que abrirla en esta parte. Por eso, en la parte del frame, cuando tú llamas a tus frames o los nombras, debes ponerle, por ejemplo, en este caso yo le puse a mi frame donde va a abrir las páginas, se llama medio. Y para que los hipervínculos, en este caso de la parte de arriba, me diga a dónde lo quiero abrir, le voy a decir que quiero abrirlo en la parte media. Y esto sería toda la maquetación. Aquí no se ve muy bien porque está muy grande la letra, pero aquí dice quien lo elaboró. Ustedes pueden hacerlo un poco más grande, no sé. El punto es que tenga tres filas, dos columnas en la segunda fila y nada más. Eso sería todo por la maquetación. Y bueno, ya estaré viendo sus trabajos después.